Olvídame Olvídame, por Dios, yo te lo pido, ya no quiero ser la sombra de tu vida. Arranca de tu presión mi cariño, que no ha sido más que llanto para ti. Yo te pido que te beses y que me olvides, que me olvides para siempre y sin rectores. Olvídame, por Dios, yo te lo pido, ya no quiero ser la sombra de tu vida. Olvídame, por Dios, yo te lo pido, ya no quiero ser la sombra de tu vida. Yo te pido que me beses y que me olvides, que me olvides para siempre y sin rectores. Olvídame, por Dios, yo te lo pido, ya no quiero ser la sombra de tu vida.